Acompáñame Con tus sueños siempre en primer lugar Y así todo lo podrás lograr Sígueme y no pierdas la señal De este nuevo movimiento virtual Un movimiento virtual ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo robótico! ¡Súmate a este ritmo! ¡Súmate a este ritmo! ¡Súmate a este ritmo! ¡Súmate a este ritmo robótico!